bienvenidas y bienvenidos todos sean a este su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño para esas temporadas navideñas en tonos rosa magenta es un rosita un poquito más subidito y en tono dorado esta mezcla que ustedes están viendo aquí en el vídeo es una mezcla que yo realicé hace unos días ya atrás y el color dorado que vamos a estar utilizando es de la colección Christmas de la marca Fantasy Neos así de igual manera mis chicas estamos utilizando el pincel número 8 es un pincel Kolisky es número 8 pero la verdad no tiene este marca este es un pincel que no tenía marca y pues me ha funcionado muy bien es el que utilizo en mis vídeos como ustedes ya lo saben es el que más utilizo casi no utilizo el de Frida Kahlo porque pues me gusta más este que es un poquito más pequeño pero la verdad se trabaja muy muy a gusto y bueno como pueden ver estamos formando lo que es la extensión con el tono rosa como ya saben de costumbre yo empiezo por el área de peralte y la voy llevando hasta la área de punta o hasta el largo deseado que yo quiero formar en esta ocasión así mismo la voy dando palmaditas para que no se me vayan engrosando los laterales y tampoco me queden tantos faldones para el momento de yo estar limando no estar tardando mucho con la clienta o de igual manera no estar teniendo que meter mucho la máquina o la lima este al momento está limando por haber dejado los laterales muy gruesos aquí este vuelvo a poner otra perla en el área de peralte como ustedes pudieron ver la difumine hacia punta y después aquí en área de cutícula vamos a poner la primer perla del acrílico dorado de la colección Christmas ya en vídeos pasados les había recomendado lo que es esta esta colección de esta marca de fantasy neos porque pues trae los colores que están muy en tendencia hoy en las ya en épocas de navidad entonces si se la recomiendo bastante aquí vamos a estar formando de igual manera pero en esta ocasión con el tono dorado desde área de cutícula hacia área de punta como ustedes pueden ver pues en el área de peralte es la primer perla donde la aplicó yo y después de ahí me voy llegan me voy guiando hasta el área de punta con con esta sola perla trato de formar todo lo que es la área de punta si no me alcanzo si no me llega a alcanzar la perla si no la puse demasiado grande pues le agrego lo que es la el material que me haya este faltado perdón pero pues por lo regular por lo regular casi siempre este le atino lo que es la perla casi siempre llegó con una sola perla llegó hasta la extensión que quiero formar perdón y bueno aquí le estoy dando cuadratura que estoy esté formando lo que es la punta cofin dejando los laterales muy muy este en rectos y los faldones que me quede no me queden faldones después vuelvo a aplicar otra perla aquí chicas en el área en el área de peralte un poquito más arribita esto es para darle un poquito más de grosor a lo que es la uña escultural ya que las uñas culturales llevan un poquito más de grosor en el área de peralte que las que son con tips aquí ya por último vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula vean cómo es que yo la rastro hasta esta área y después la empiezo a difuminar hacia área de punta para dejar uniforme lo que son las perlas para que no se lleguen a ver esos escaloncitos y las uñas nos queden lo más parejo posible para el momento de encapsular no tengamos que tener que aplicar de más producto aquí en esta última uña que les voy a estar mostrando vamos a hacer la misma técnica que hicimos en la primera vamos a estar formando lo que es la punta con el color rosa este color rosa la verdad me gustó bastante es un poquito más intenso bueno aquí en la cámara se ve más intenso pero la verdad está muy 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 bonito da como un color entre morado y rosa yo sé que ustedes a lo mejor me van a decir creo que se dice dal tónico o algo así porque yo veo los colores así pero es que la cámara nota o sea la cámara agarra un color y en persona se ve otro color diferente chicas a mí la verdad este color me gustó mucho es como un bugambilia más bien es como un color muy 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 bonito pero muy vistoso y a la vez también para estas temporadas está muy muy de moda lo que son estos colores y bueno este vamos a estar aplicando la última perla como pudieron ver ahí y estuvimos formando lo que es la punta le estamos dando un difuminado hacia área de cutícula y si se fijaron a planer lo que es un lateral porque se me había bajado un poquito aquí vamos a aplicar otra perlita casi en media unión natural la vamos a difuminar y después de esto vamos a estar aplicando lo que es el color dorado como lo hicimos en la primer uña que les mostré fíjense como yo empujó lo que es el acrílico hacia área de cutícula y después voy difuminando hacia área de punta esto les sirve mucho chicas porque aquí es cuando nosotros le damos esa forma redondita lo que es esa área de cutícula muchas veces lo dejamos a lo que es el cuadro que trae lo que la clienta muchas clientas no tienen tan marcado lo que es el círculo de la de cutícula pero uno mismo lo puede formar chicas así que ustedes cuando les llega una clienta con las un con el área de cutícula no tan redondito ustedes lo pueden formar simplemente solamente den el lo redondito con el puro acrílico y les va a quedar muy 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 bonito aquí estamos encapsulando como pudieron ver puse la primer perla la difuminé después puse otra perlita más la volví a difuminar hacia área de punta y aquí vamos a poner otra perlita en el área de cutícula esto es para sellar esta área recuerden que cuando vamos a estar cuando estamos aplicando una una mezcla con mucha decoración hay que encapsular muy bien porque si no al momento de estar limando nos vamos a llevar la decoración y la decoración ya se va a ver raspadita o sea ya se va a ver el trabajo sucio aunque le metamos el finish gel pues la clienta al momento de ponérselas a ver se lo va a notar aquí vamos a estar dando limado aquí creo que sale volando lo que es todo el dedo completo el dedo de práctica no me acuerdo muy bien pero creo que cuando lo estaba puliendo salió volando pero pues ustedes ya saben que de repente pues eso me pasa sale volando lo que es o si no la uña es el dedo completo pero pues no pasa nada chicas lo vuelvo a agarrar y le vuelvo a dar más limado recuerden limar en el área de cutícula con mucha suavidad con mucho cuidado para no formar el anillo de fuego esas cortaditas que se forman en el área de cutícula hay que tener mucho cuidado y tener mucha precaución para no poder no lastimar lo que es esa área de las clientas porque la verdad chicas duele bastante ustedes en un vídeo anterior yo les había mencionado que yo me había lastimado los dedos por no haberle quitado los filos a las a las limas eso también es un paso muy importante seguir cuando ustedes cumplen unas limas y no están acostumbradas a limar con el drill quiten en los filos para no lastimar a la clienta a ustedes mismas aquí vamos a empezar la decoración como pueden ver este hacer que un poquito más la la toma pero creo que desenfoque un poquito un poquito nada más en lo que es la decoración no sé no me acuerdo muy bien pero pues ustedes aquí van a echar el vistacillo esta uña las vamos a decorar un poquito más este sencillas un poquito no tan cargadas al momento en el área de cutícula y están que ustedes ya saben ustedes que yo me gusta mucho por lo regular por este decorar esa área de cutícula pero pues en esta ocasión lo quise hacer diferentito que hice como dar las piedritas un poquito más de más en diferente posición pues para no tapar lo que es la mezcla dorada porque es la mezcla que me gustó más o sea si me gustaron las dos mezclas me gustó mucho la combinación pero pues es la que da lo que es el bling bling o sea el brillito a este a la uña entonces pues para para no taparla tuve que decorar de otra manera y bueno mis chicas podía casi se va a terminar el vídeo ya me lo vamos a poner el fin y el para darle finalizado lo que es este diseño pero no me quiero ir sin antes decirle muchas gracias por tanto apoyo tanto cariño a este canal por tanto suscriptores que han estado uniéndose por todos mis suscriptores que ya se unieron desde hace varios tiempo y los que se siguen uniendo y pues también los quiero invitar a que se suscriban a este canal que le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y si gustan seguirme por instagram en la descripción de este vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi red social que por allá estamos viendo lo que son las fotitos de los vídeos que estaremos viendo aquí en el canal también te invito a que le des un super mega like si te ha gustado este diseño si te las pondré si te gustan esta decoración que me dejes su comentario si te las pondrías o qué tal te pareció que le quitarías que le pondrías y déjenme en la caja en los comentarios también qué tipo de uñas quieren ver y qué colores chicas para yo poderles traer vídeos que ustedes más o menos les interesen entonces ustedes pueden dejarme los tonos de colores que quieren que yo utilice muchas veces me dejan que utilice algunas colecciones de fantasíneos pero la verdad no las tengo algunas de las que me piden entonces yo les traigo con lo que yo tengo para trabajar perdón para trabajar y con mucho gusto se los paso a compartir y bueno este recuerden darle un mega like si les ha gustado este diseño compartan en sus redes sociales chicas yo solamente les pido que me ayuden a compartirlo para que más gente llegue a este canal y así poder llegar a los 100.000 suscriptores y bueno este vídeo este es el resultado final de este diseño tan bonito está muy glamurosito está muy elegante a la vez pero la verdad está tierno pero es muy de acuerdo a estas temporadas navideñas y pues esperando que les haya gustado bastante recuerden si lo quieren comprar si lo quieren recrear pueden recrearlo y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y y y y